Todos nos están mandando todavía mensajes cantando. Pero tenemos gente aquí que nos va a cantar en vivo, en exclusiva. Eso, a ver. Hola gente, buenas tardes. ¿Cómo andan acá volviendo de la hora? Che, a mí cuando me preguntan de otra persona así tipo chumerío, ¿tú sabes lo que hago? Lo primero que hago, lo mando a llamar a ese tercero y le digo, che, este está preguntando de vos esto, esto, esto. Y si no llega a estar, lo llamo por teléfono y pongo altavoz y le digo de frente. Uy, qué chumero. Nunca más me preguntan. Qué bien, qué bien. Bueno, acá no estamos hablando solamente de mandar al frente, sino de complicarlo un poquito, ¿no? Hay algo que se llama, la tenemos callada ahí de un rato. Hola, gran equipo de Fernet con Coqui. Lo que más me cuesta contar son cosas de mi vida privada. Mis amigas me cuentan, soy de escuchar. Cada día mejor el programa, Coquita. El día que me cantes, hace un pedacito del Llegame Contigo. Flavia y Andy, los mejores compañeros, te pusieron a visitar. Eso lo agregó usted. Acá lo dice. Gracias. Es quien te lo quiere. Lo dice, lo quiere. Flavia Foch está complotada con usted. Siempre agrega, los mejores compañeros. La mejor de todas es la chiquita que habla. No, no. No, la de Anteoquito. Hola, chicos, me cuesta muchísimo contar mis proyectos. La gente es muy envidiosa, lamentablemente. Ay, sí. Hay que contar. ¿Qué comes, Coqui? No se pregunta. Estoy comiendo, Lala, como es el turrón. Ah, el turrón. El turrón de Quacker. Y me estoy poniendo... Chicos, a ver, a ver, ¿cómo les explico? Tenemos un invitado especial hoy. Conta. Esto es un trabajo artesanal. Sí. Mira, el hilo de... ¿Cómo es? No, no, sí. A ver, vamos a tener que... No me sale. Que me lo diga sin el micrófono. Hilo sisal. No es hilo sisal. Hilo sisal. Hilo sisal. Hilo sisal. Exclusivo. Exclusivo. Decap. Así se llama esta marca. Con A-C-A-P. Decap. Y está con nosotros Lucas Bustos de Decap. Un aplauso para recibirlo. Que ha venido con Ana Paula, con una pequeña belleza. Hola, Ana. Hola. Con su papi. ¿Siempre usas gorras de papi? Sí. Todas gorras exclusivas. Imagínense. Una gorra de otro lado. Vamos a hablar en un ratito porque eso también es protagonista de este emprendimiento familiar. Una hermosa historia ahí detrás de las gorras de Decap. Así que atención porque vamos a contar una historia familiar también. Me encantó. Lucas, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Tímido sos. No tanto. No tanto. Tengo algo de ejercicio haciendo. Escuchame, Lucas. Qué placer recibirte. Además, hay algo que yo soy adicta y colecciono, son gorras. Cuando Flavia Foche me dijo, tengo a mi amigo Lucas que hace unas gorras de diseño exclusivo, pero además la presentación con las que la armas, mira, con una cajita como si fuese un pastel. No sé. Los detalles dicen mucho, hablan mucho de un producto. Contame, aunque sea un poquito, cómo surgió la idea y si realmente son diseño artesanal. Porque realmente, a ver, vos la ves en una gorra, a ver, esto es tipo Miami. Yo que colecciono gorras es de primera calidad, pero tenés tus talleres, contame algo. Bueno, en realidad la idea nace el año pasado. Hice un viaje a Europa para visitar a los familiares y observe que la verdad que los jóvenes usan la gorra como un accesorio. Yo no tenía esa idea de la gorra como accesorio. Yo te digo que sí, es un accesorio. Y lo empecé a notar porque veía que combinan colores, diseños muy lindos. Bueno, especialmente una marca en particular, no lo voy a decir, pero una marca que se está usando mucho. Esto utiliza los animales, digamos, como parche cuadrado. Lo usan los futbolistas y demás. Volví con esa idea. Yo soy contador, tengo mi estudio contable. Ah, sos contador. Yo soy contador público. Los míos son los números, la contabilidad, impuestos. Tengo mi estudio, muy cerquita de acá, acá en el cerro. Tengo trabajo, sí, tengo 11 colaboradores. Digamos, tengo ya mi estructura, mi vida. Ah, ok. Tengo mi vida. Andy, ahí podés pedir trabajo. Así nos liberamos. ¿Me querían decir algo, chicos? Pero la verdad que la vida del contador es bastante agitada, de dura, digamos, con horarios de retorno a casa bastante tarde. Y eso, de alguna manera, empezaba a alejarme un poquitito de mi familia. Yo tengo dos nenas y mi mujer. Y la verdad que volver a 8 o 9 de la noche, digamos, con las pilas ya bastante agotadas, no está muy bueno. Y esto se me ocurrió como una idea de... Un cable de tierra. Un cable de tierra, sí. Sí, eso fue. Creativo, ¿viste? Y necesitaba acercarme un poquito más a mi hija, a mi mujer. Y se me ocurrió a través de, digamos, de algo en común, de una idea. Y, bueno, pero básicamente la idea se basaba en eso. O participamos todos o no participaba nadie. Sí, porque solo era entre el estudio. Claro. Y tu mujer, ¿qué dijo? Se prendió al toque. Al toque no, me costó un poco, pero después arrancó. Arrancó y ya, digamos, se hace cargo y ya. ¿Esa les ha elegido estas gorras? ¿Qué? ¿Qué vienen de regalos? No te lo puedo believe. Después, bueno, en la aplicación para que sepa la gente, en arroba plxpulso951 van a poder ver las imágenes. Mirá lo que son estas cajas. Nos trajo una gorra cada una, chico. Realmente parece como un pastel. Ah, no, esa te la voy a recontragar a mí. Ah, chico, y soy así. Te odio. Mirá lo que es esa gorra. Coqui, no podés elegir todos los modelos. A mí me trajo, discúlpame, cuatro gorras me trajo a mí. Cuatro gorras. Ya sé que Coqueto me va a querer robar una. No sé si la vendrá. A mí ya me la robaron. Porque te digo, tiene diseños para hombre, para mujer, para niños. Y son muy lindas. Y muy buena calidad. Contame, Lucas, porque es la parte que más me gusta. La historia de la chapita del costado. Bueno. Ah, bueno, explicamos, claro. Trae una chapita del costado de la gorra, que dice The Cap, obviamente, con la marca. Y, pero, para, contame de la chapita. ¿Qué hay detrás de la chapita? Claro, no detrás de la chapita, sino la historia. No, detrás de la historia de la chapita. Bueno, como decía recién, digamos, el emprendimiento es, participamos todos o no participa nadie. Entonces, empezamos a dividir tareas. Yo fui el capitalista, digamos, el que puso el dinero para lo que era... El inversor. Claro, el inverso. El que compró, el que se movió, buscó a los mayoristas. Nosotros no producimos la gorra. La gorra la compramos en crudo. Hacemos todo el trabajo por detrás. El diseño de los parches. Tenemos más de 20 líneas, digamos, desde línea femenina, línea trade, línea cerveza. Ahora largamos una línea con los personajes de Street Fighter. Esta que dice Beach Club, club de bichas, de perras. Sí, es femenina, femenina, es una línea femenina, digamos. ¿Qué era beach, perra? No, playa. No, beach, perra, por favor. Bueno, 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 puede ser. Claro, beach. Es un modismo, sí, un modismo, digamos, yankee. Beach. Beach. Perras Club, club de perras. W. Me gusta, me gusta, me gusta. Dale, y... Me encanta. Bueno, una vez que ya, digamos, conseguí los proveedores, los mayoristas, comenzamos el trabajo de diseño, contratamos a una diseñadora gráfica que nos ayudara con todo lo que son los parches. Claro. Hoy tenemos más de 200 modelos y más de 20 líneas. Me vuelvo loca. Y estamos largando ahora una línea animada con, digamos, con los que han sido personajes de infancia. Por ejemplo, yo tengo 40 años, así que yo crecí con Mazinger, con Thundercats. Decime, es uno de los Thundercats. No, me muero, me muero, me muero. Yo quiero uno con Leono o con los Thundercats. Algunos dicen Thundercats, otros dicen Thundercats. Bueno, los gatos serían rayos, no sé. Bueno, los Thundercats. Que le decía el Leono. Thundercats. Oh, yo quiero uno de los Thundercats. Mira la carita. Deja de manguear, coche, cuatro borras. La estamos produciendo en este momento. Pero bueno, Mazinger, también una línea de dibujo animado argentino. Digamos, va a estar Hijito, Larguirucho. Sí. Paca, paca, escucho. Así que... Qué lindo. Bueno, digamos, hay una línea de cerveza que ahora la verdad que nos han dejado sin porque viene el tema de la fiesta. Haceme la que diga... Vamos a hacer una. Sí, sí, por supuesto. Qué guay. Queremos la gorrita del programa. Sí. Escuchame una cosa aquí. Y bueno, me faltaba una partecita, te interrumpí. Sí, sí, no, yo te interrumpí. A la chapita la ponen mis nenas. Digamos, esa es la condición. No. Acá tenemos una protagonista. Sí, sí. Acá tenemos a Ana Paula. Ana Paula, mi amor, ahí bien pegadita al micrófono. Sos tan bonita. ¿Cuántos años tenés, Ana Paula? Nueve años. Nueve años. Escúchame, ¿cómo haces para poner las chapitas? ¿Tienen ahí el taller en casa? Con eso. Una maquinita y ustedes van con mami y papi que les ayuda para no apretarse el dedo, obviamente. Así que la chapita la pone Ana Paula, no te puedo creer. La frutilla del postre es... Claro, o sea, es un emprendimiento familiar con mucho amor. Ana Paula vas a después seguir con el negocio de papi. Cuando seas grande vas a hacer París Hilton y te vamos a pedir plata a prestar una dulzura. París de Cap. Qué lindo, lucha. Así que... Y me decís que mandan como a tercerizar todo, digamos, es todo tercerizado, no tenés las fábricas en tu casa. Sí, todo mano de obra local. Nosotros, la diseñadora, digamos, una chica que nos colabora, nos dibuja los parches, siempre son redondos. Después los parches los hacemos en una fábrica de Córdoba, que son muy cumplidores. Y después el pegado, porque hay un detalle que el pegado, digamos, del parche, que es circular. Claro, coser eso, que es circular, es muy complicado. Eso es lo que iba a decir, yo en un momento diseñaba cosas y esto es complicado. Muy artesanal. Y uno lo hace, obviamente, una costurera. Ahora, el detalle que le da la chapita al costado de la gorra. Bueno, gente, yo tengo una noticia para todos nuestros oyentes. ¿Qué? ¿Qué tenés para decir? Tan, pero tan generosos, tan generosos, que hemos decidido... Las mías no, las mías no se toman. Lucas nos ha... Esta vale por tres. La suya la vamos a sortear. Lucas nos ha donado aquí una gorra para sortear. Para todos ustedes, miren lo que es esta gorra. No, esta me la quedo yo. Todas querías. Quiero todas. Vamos a sortear una gorra, así que sigan participando por la consina, porque además del almuerzo en Patio Burgués, tenemos hoy una gorra de Decap, que no es cualquier gorra. Ana Paula le pone la chapita. Es toda mano de obra cordobesa, un emprendimiento cordobés. Apoyen a lo local, ¿no? El diseño es divino, desde ya te digo, finísimo. Queremos la que diga Fernet con conqui. Qué bonita, de todos los colores y gustos. Escuchame, ¿dónde te pueden ubicar, Lucas? Porque la gente va a empezar como loca a preguntarnos. Y tu Instagram, arroba... Decap Argentina. El Instagram, entonces, es arroba decap argentina. Yo lo voy a subir a mis redes, con mis gorritas, porque me trajiste. Mira, tengo cuatro gorras. Tendría que donar otra para sortear. Y tenemos decap.mitiendanube.com. Ahí pueden seguramente entrar y comprarla. Claro, por carrito e-commerce. Cómprense de a dos, yo sé lo que les digo, porque están espectaculares. No, pero además te digo, cada tanto lanzan promos que están muy buenas para invitarte a adquirir más de una gorra, así que... Por ejemplo, hay dos por uno, no, hay descuento. Sí, cuando hay descuentos y por mayor siempre hemos trabajado con descuentos. De hecho, hay muchas tiendas del interior de Córdoba. Ah, que quieren vender, claro, para revender. Claro, y revenden, entonces a eso sí hacemos, digamos, especies de pactos comerciales como para que tengan también su poder de revenda. Aparte, viene el verano, chicos, unos buenos lentes de sol y le compran unos Ray-Ban originales a mi hermana Fernanda en su Instagram, arroba MFR, bueno, después se los paso. Unos Ray-Ban originales y una gorra, infaltable para el verano. Tengo una pregunta que es como una curiosidad. La gorra, ustedes ya deben saber, ¿cómo se utiliza con el tema de las orejas? Es una pregunta también. Tiene que cubrir la puntita de la oreja. No, pero por diseño y ya porque se utiliza como accesorio, como decías, y por moda. ¿Cubre? Ah, me lo saqué. ¿Y usted con las orejas que tiene tapa de yerbera? No. ¿Cubre con las orejas? No, la oreja tiene que quedar suelta. ¿En el hombre? No. En la mujer puede tapar, incluso, tiene una cabeza quizá un poquito más pequeña, en la mujer, tape, tape un poquitito la oreja. Ah, porque a mí si no me agarra las orejas. Está chequeado, Lucas, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo veo que mi amigo... Sí, las tracas, las tracas son... Y los jugadores de fútbol también, que grandes, moda, digamos, generan mucha moda. Cuando se lo ponen, se tapan la oreja, se la cubren. Sí, no, 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 pero la gorra va justo en caja como si fuera un anteojo, digamos. Listo, lo voy a... No, olvidate. Yo me las acabo de medir y tengo que decir que... Mirá que me mido gorras, yo soy fanática, vengo de Estados Unidos, me he medido. El calce que tiene es espectacular, así que la materia prima con la que trabajan es espectacular. Y escúchame, Luquitas, vamos a hacer un sorteo de una gorra hoy y no te voy a comprometer al aire, pero podemos hacer un sorteito de una gorra por semana o algo para nuestros oyentes. No te voy a comprometer al aire, pero... Bueno, ya vamos a... No, no, no me lo contestes ahora. No me lo contestes ahora. Después de fuera del aire le voy a sacar una gorra para todos ustedes que nos están escuchando. Hoy tenemos sí o sí una gorra de cap, la tengo aquí en mi mano, mirá. La parte gorra usamos todos, puede ser pelado, peludo... Acá, sorteo, acá está el cartelito. Es azul, no, con gris. Esto le queda bien a hombre, mujer, es unisex. Totalmente. La gorra es unisex, es un accesorio infaltable para este verano. Mañana lo consultamos con Giorgio Montagna. Pero después vemos, a ver si podemos hacer un sorteito a veces. Dale, dale, lo charlamos. Muy bien, así me gusta. Recuerden entonces, arroba de cap argentina. Muchas gracias, belleza, hermosura, por venir. Siga trabajando, ay, mi amor. Esa tiene de un animalito. Tiene un flamenco. Flamenco. Pink flamenco. Flamenco. Y el tuyo, Luca, Australia. Sí, sí, esta es una línea para viajeros. Ay, no, esa que tenés vos es... Bien. O sea, yo quiero todo. ¿Y de Argentina también hay luego argentino? Con la Copa América largamos una línea que la verdad que se fumó, digamos. Hay que larga una línea. Porque también hacemos eso, no hacemos grandes cantidades. Lleva su tiempo. No, son exclusivas. Claro. Aparte, eso te iba a decir, no se repiten. Intentamos que no, pero... Al estar hechas, digamos, como artesanales, puede que haya dos iguales, pero digo, una tiene la chapita más corridita. O sea, son irrepetibles e únicas. Sí, sí, eso seguro. E únicas, e únicas. Así que, bueno, Luquitas, Lucas Bustos, arroba de cap argentina. Recuerden que es con A, no con U. De cap argentina. Allí pueden entrar y recolectar todos los datos para comprarse su gorra. Y hoy sorteamos una. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Éxitos, éxitos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.